De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos Terminamos con lo que se dan cuenta Prácticamente ya Falta un poquito para terminar el Nuevo Testamento Que como lo hemos dicho ya Vamos ayudándonos para que después lo vamos complementando Vamos profundizándolo un poquito más Y hoy día vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo Qué nos ayuda a este Pablo A este Espíritu Santo Y comenzamos Primera carta a los Tessalonices Va a haber otra Parece que son un poquito duros Y a ver si nosotros Necesitaríamos tres, cuatro, cinco Cartas Cuántas veces no entendemos la primera La segunda, la tercera Bueno y el Señor nos conoce Y nos tiene paciencia Y si nos puso un caminito Y no lo seguimos Nos pone otro No se va a cansar nunca Aunque sean miles Siempre tiene esa esperanza De que tú reacciones Así que ojalá No tengamos que decir Como San Agustín ¿No es cierto? Tarda te encontré Tanto que te buscaba por fuera Y te tenía adentro Treinta años ¿Ya? Treinta ¿Se acuerdan? Santa Mónica Treinta años Rezando por Agustín Y él afuera Buscaba a los esotéricos Que si yo Allá en los estudios Las mujeres Con hijos Y después Él en las confesiones Reconoce Y le dice Te buscaba de Tanto que te buscaba afuera Y te tenía adentro de mí Tapado El mundo lo tenía tapado Como te puede tener a ti y a mí Así que veamos ¿Por qué se escribe esta carta? Y mira Pablo dice Durante los Años Cuarenta y cincuenta Después de Cristo Fue a la ciudad De la Sónica Y predicó la buena noticia Una comunidad cristiana Se formó en torno A su palabra Cuando a los pocos meses Comienzan a aparecer Las primeras inquietudes Pablo Que se hallaba en Corinto Escribió La siguiente carta Y también En las primeras comunidades Tuvieron una crisis De crecimiento A los primeros progresos Sucedieron Estancamientos Y dudas Y se necesitó Entonces Una voz Que los iluminara En este clima En este clima Nació la primera carta De San Pablo A los cristianos De Tesalónica Carta que tiene La particularidad De ser el primer Escrito Del Nuevo Testamento Palabra Del Señor Palabra Perdón No es palabra Del Señor Ya Aquí está Explicado Esta palabra Que vamos a escuchar Como palabra de Dios El por qué fue escrita Por qué el Señor Inspiró Por qué el Señor Vio que se estaban Perdiendo estas comunidades La primera carta Ya La primera carta Del Nuevo Testamento Esa es la primera carta Que Pablo recién Recién ¿No es cierto? Estaba comenzando Estaba yendo De lugar a lugar Y se da cuenta Que estaban en crisis Que estaban las dudas Y ahí viene Ahí viene Lo que vamos a ver Durante este tiempo La primera Suponemos que hay una segunda ¿Ya? Entonces Preguntémonos ¿Estamos nosotros también así? En estos Esta crisis Estamos con duda ¿A dónde vamos Cuando tenemos la duda? En esta crisis Que tengo ¿A dónde me dirijo? Donde mi amigo El mundo me dice Mira Llegó el último vidente Te va a decir todo Mira Ese te ven los ojos Ese te ven los pies Mira Esta Hay una persona Que te da aroma Y te dice Que tienes que poner Esta para el otro El horóscopo Así que pidamos Al Señor Ayúdanos Ilumínanos Para que sigamos Solo tu camino Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera Si hiciera lo que él me pide Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamar Y podré llamarle Señor Señor Mi señor No quiero construir No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi señor Mi señor Si hiciera lo que él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor Señor Mi señor Sobre roca alzaré 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 Sobre roca alzaré